Son Joel y Yasmín Rondón, quienes tuvieron su primera aparición ante un tribunal para rendir cuenta por la muerte de su hija. Una bebé de solo 18 meses de edad en Leyland, Florida, cuando la dejaron olvidada en su auto y murió tras un golpe de calor. Es evidentemente doloroso que esta niña sufrió una muerte tortuosa. Según el alguacil local, la pareja había llegado el 4 de julio de una fiesta junto a la bebé y dos niños, uno de 6 y otro de 8 años. Yasmín le dijo a su esposo que bajara la bebé del auto y ella se encargaría de cuidar a los otros dos menores. Pero este vio las cuatro puertas del auto cerradas y asumió que ya todos estaban dentro de la casa. Ambos padres se fueron a dormir, según información oficial. Esto no es un accidente, es pura negligencia. Al otro día cuando despertaron cerca de las 11 de la mañana, para ir a trabajar se dieron cuenta de que no estaba la bebé en la casa. La pequeña permanecía sujeta en la silla de seguridad del auto, sin poderse mover y presa del calor. Al encontrarla la llevaron a un hospital local para tratar de enfriar su cuerpo, pero fue imposible. Las pesquisas arrojaron que los dos dieron positivo al consumo de marihuana y alcohol. Además, Joel igualmente arrojó positivo para metanfetamina. Ahora permanecen recluidos en una cárcel local. La bebé todavía tenía una temperatura interna de 104 grados Fahrenheit. Y esto le ocurrió durante tres horas después de sacar a la bebé del auto caliente. Les aseguro que el núcleo de las negligencias es el abuso de drogas. Y no quiero que me digan nunca que estas drogas son de bajo nivel y no son violentas, porque son el epicentro de la muerte de esta niña. Carlos Moreno reporta. ¡Suscríbete al canal!